Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas Por la ida de la cienfinal de zona centro norte 2024, Everton se enfrentará a la Universidad de Chile Los ruleteros llegan a esta instancia luego de dejar en el camino a Melipilla en un global de 4 a 3 Mientras el romántico viajero vienen de golear a San Antonio unido por 7 a 0 Ojo que los azules aún no han oficializado la incorporación de ningún refuerzo Este encuentro se desarrollará en el Estadio Sausalito de Viña del Mar el día domingo 7 de julio a las 3 de la tarde hora local Sergio Mosquera cerca de firmar por millonarios Según reveló el periodista César Augusto Londoño es que Mosquera llegaría al cuero embajador como jugador libre Tras un año y medio defendiendo los colores de Atlético Nacional Cabe resaltar que solo faltan los exámenes médicos y la firma Ojo que el acuerdo sería por un año de cesión de sus derechos a club y opción de compra De concretarse el fichaje, millonarios será el cuarto club en la carrera del central de 30 años Eduardo Salvio vuelve a Lanús Luego de su despedida de Pumas el mediocampista argentino quería volver a jugar en su país Si bien se había especulado con un posible regreso a Boca Juniors Lo cierto que Toto estira los colores del equipo que lo hizo debutar profesionalmente Cabe destacar que allí se encontrará junto a otro ex Pumas como Fabio Álvarez Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba Suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis Y nos vemos en un próximo video